La batalla contra la inseguridad la sigo viendo en deble. Creo que hay que ser más duro y estricto, tanto con las fuerzas como con los delincuentes. A la fuerza hay que depurarla y hay que tomar la rienda de la fuerza. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo por delante y podemos demostrarle a la gente en el día a día, en el caminar, que estamos preparados para eso y que tenemos equipo para esto.